Agárrese, agárrese, miren nada más, sale Ricardo Monreal a defender a Sandra Cuevas, lo vimos, la defendió, que ni Loret, ni Loret se atrevió a meter las manos al fuego por este personaje, ¿verdad? Dijo, no, ni Maíz Paloma, yo ahí nos vemos, yo no, ni Loret de Mola metió las manos por Sandra Cuevas, pero ya hasta Pastor, creo, padre, parece Ricardo Monreal, ahí con unas declaraciones que dio, ya creo que ya va a cargar el hábito ahí Ricardo Monreal, pero ya Ernestina, la mera chicles de la fiscalía en Ciudad de México, le puso, no, mire, así, lo dejaron ahí, este, furibundo a este personaje, ¿verdad? De Ricardo, Ricardo Monreal, y es que, pues sí, Ricardo Monreal anda ahí envalentonado, anda, pues, obviamente, defendiendo ahí a Sandra Cuevas, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pues, ¿qué podemos hacer, verdad? ¿Qué podemos esperar de un, de un, eh, un personaje como, eh, Ricardo, Ricardo Monreal? ¿Qué se puede esperar ahí, verdad? Pues mire, esto, esto, Loret decía esto, ¿no? Loret de Mola decía esto de Sandra Cuevas. Pues, vamos a, a escuchar, me da, a viva voz. A mí me parece que la tal Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, es, a mi juicio, de los peores elementos que tiene la oposición visibles. Desde que llegó a estado metida en escándalo tras escándalo, que si sus camionetas, que si las pelotas regalando dinero, que si esta agresión a policías, no, 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 a ver. Si hay un personaje difícil de defender de la oposición en la Ciudad de México, es Sandra Cuevas. ¿Ves? Ni Loret, ni Loret. Ahora, usted vio la imagen ahí del video donde está Sandra Cuevas y Pati Chismoy. Pues resulta que Sandra Cuevas usa el mismo vestido, me voy a quitar de la pantalla para que lo vean en HD. Usan el mismo vestido, es un vestido, Carolina Herrera, que cuesta ni más ni menos que veinticinco mil pesos, veinticinco mil pesos, ¿verdad? Es lo que cuesta ese vestido, le gusta el buen vestir, le gusta andar bien, bien ahí, este, a la tendencia a Sandra Cuevas. Pero sí, es muy polémica, ahí está, ¿verdad? Decía que el gobierno capitalino, no, el poder judicial capitalino, actúa por consigna. Es lo que justamente decía Ricardo Monreal. Yo creo que ese tema hay un exceso y me parece que abusaron de esta circunstancia. Nunca que yo recuerde había pasado eso en la Ciudad de México. No hay precedente en la Ciudad de México y me preocupa el Estado de Derecho porque soy de los que piensan que solo por la vía democrática se debe decidir y no por la vía de un golpe judicial. Yo no creo en eso. Y por eso soy hombre de causas. Creo en la justicia. Creo en que debemos proteger y ayudar a los perseguidos políticos. Perseguidos políticos. Y luego le menciona a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, pum, se va para atrás, ¿eh? Se le arruga aquello a el sicirisco, a Ricardo Monreal cuando escuchó Claudia Sheinbaum. Ella es una perseguida política. Creo, creo y tengo convicción de que tenemos que ayudar a los desvalidos. Esa era una causa que Morena siempre defendió. Hoy hay hasta mofas, memes y caricaturas. Este, pero yo estoy muy tranquilo y si es mi amiga y le deseo que le vaya bien. Es una perseguida política. Soy hombre de fe, creo en Dios, pero también creo en la justicia terrenal. Me da mucha pena ver al poder judicial local reducido a órganos de consigna. Me da mucha tristeza ver eso. Pues está muy claro. Seguramente es una decisión política, no jurídica. Y lamentablemente es un desplazo, es un desplazamiento no democrático. De una gente que fue elegida democráticamente. Se señala a la jefa de gobierno. No quiero mencionar a nadie. Y voltele a nadie. No le saque. Porque no deseo confrontarme con nadie. Pues entonces que no hable y que no esté buscando el reflector. ¿Verdad? ¿O qué quiere? Que quede ahí justamente el antecedente para que luego ahí su camarada diga. No, sí, miren, Monreal metió las manos por mí. Sí, vaya, le agradezco ahí su lealtad. El hecho de apoyarme y chalala, chalala, ¿verdad? Es prácticamente, pues ahí dice, ¿verdad? Hay que dejar de seguir perseguidos políticos. Pero ahí entra Ernestina Godoy, ¿verdad? La mera machuchona, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Qué le arregló la plana en cuestión de nada a Ricardo Monreal? Mire, las personas servidoras públicas, más que ninguna otra, están obligadas a respetar la ley. La fiscalía investiga delitos, no persigue ideas. La relevancia política o económica de las personas sujetas a investigación no determina su responsabilidad, pero tampoco su inocencia. La fiscalía no hace política, respeta el debido proceso y los derechos de las personas imputadas. Nadie puede estar por encima de la ley. Nadie, carajo. Ah, que arregladón de plana le pusieron ahí a Ricardo Monreal, el camarada de Sandra Cuevas, ¿verdad? Que, pues, ahí queda, pues, sentado, ¿verdad? El antecedente de cómo, pues, muy camaradas. Pero, bueno, pues no ha dicho nada, ¿verdad? Ya solo se suman a esto el PAN, el PRD, que refrendan el apoyo a Sandra Cuevas por esta suspensión temporal como alcaldesa de la Cuauhtémoc. Es el panista Andrés Atay de Rubiolo que asegura que ni la venganza política morena por haber perdido la ciudad ni el uso faccioso de las instituciones va a impedir que ellos vuelvan, que ganen la capital del país el próximo 2024. En verdad, que no se van a callar y que van a estar dándole con todo a este tema. Mira, aquí lo decía a través de su cuenta de Twitter, ¿verdad? Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Aquí en el, en el, en este, en este, en este, en este tuit, mira, aquí se lo presento, ¿verdad? Este, y dice, las medidas cautelares a Sandra Cuevas muestran una vez más que Morena no combate la corrupción, pero sí persigue a la oposición. Tenemos justicia selectiva, Morena no sabe perder y no acepta su derrota en la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía. Sandra Cuevas no está sola y luego Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD, también refrendó su respaldo a Sandra Cuevas y decía, quieren sentar un perverso precedente suspendiendo a Sandra Cuevas de sus funciones como alcaldesa de la Cuauhtémoc. La fiscalía ya retiró los cargos por la supuesta privación ilegal en agravio de dos policías. Desde el PRD México refrendamos nuestro respaldo y esperamos la nueva audiencia del día jueves. No olvidemos que el fondo del asunto es la persecución que ha emprendido la jefa de gobierno contra de los alcaldes de la oposición. No permitiremos que Morena quiera arrebatar en los tribunales lo que no ganó en las urnas, decía ahí Jesús Zambrano, el dirigente nacional del PRD. Muchas controversias que ha alcanzado por ahí Sandra Cuevas en tan solo, aquí lo dice, en tan solo cinco meses, Sandra Cuevas y sus polémicas. Y ya sabemos cómo se las ha gastado. Pues bien, mis amigos, damitas, caballeros, regálenme como siempre su respectivo like en este video si nuestro trabajo le gusta. Agradeceré como siempre su likecito, pero lo más importante es su comentario, si es tan amable, nosotros se lo vamos a agradecer.